hola hola amigas y amigos bienvenidos a este su canal cocinando con marisol nuestra receta de hoy son unas deliciosas patitas de res en salsa de tomate para eso nuestros ingredientes son los siguientes tengo 3 libras de patitas de res que ya están previamente lavadas las dejé por 20 minutos en agua con vinagre y la raspe bien con el cuchillo después las enjuague y así quedaron súper limpias bueno también tenemos siete tomates verdes tenemos tres chiles jalapeños tenemos un cuarto de cebolla tenemos tres ramas de pasote pizca de comino dos clavos dos pimientas tres ajos sal al gusto por supuesto y una cucharada de aceite que la que voy a estar usando también tengo ya en mi olla tengo seis tazas de agua que son las donde voy a poner a hervir las patitas recuerden que siempre la casa en la cajita de descripción les dejo las cantidades exactas los invito a que me acompañen a cocinar ya tengo la olla expresa aquí el alumbre con la lumbre media y con el agua ahora ya le voy a poner las patitas que como ya les dije están bien limpias voy a dejar ahí que hierva sin ponerle la tapa porque quiero quitarle la espumita que que hecha cuando empieza a hervir siempre ya sea que hago carne de puerco o caldo de res o pollo siempre que lo pongo a cocer quito esa espumita que sube cuando empieza a hervir ya empezaron a hervir nuestras patitas ahora es momento de ponerle los más lo demás que es la sal un cuarto de cebolla un ajo voy a tapar y voy a dejar ahí por aproximadamente una hora ahora lo que vamos a hacer es moler el tomate con los chiles los ajos las cebollas y los cominos miren si pueden ver el tomate me ayude con un cuchillo y le quite la parte de atrás porque porque ahí es muy importante limpiarla porque cuando fumigan el tomate ahí se puede acumular los fumigantes entonces mejor se lo quito bien para que así no esté el tomate completamente limpio bueno entonces vamos a licuar lo que es el tomate con los chiles sin agua porque el tomate pues como saben es bien jugosito entonces no la voy a poner nada de agua ah 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 ahora los ingredientes que ya les había dicho todos los cominos los ajos y las pimientas media cucharadita de sal o es un poquito menos como ustedes saben siempre digo sal al gusto bueno voy a licuar ya tengo una cacerola aquí con el fuego medio le voy a poner más o menos lo de una cucharadita de aceite voy a dejar ahí que caliente un poquito para poner el chile les quería mostrar que nuestra salsa si pueden ver no le puse agua y quedó bien molida y un poco no muy espesa por lo mismo de que el tomate suelta bastante jugo ya parece que el aceite ya está caliente le voy a poner el tomate y ahí voy a dejar por aproximadamente unos 8 minutos que se esté sazonando para después poner el caldito con nuestras patitas ya pasaron los 8 minutos de que nuestra salsa está hirviendo ya está bien sazonadita las patitas también ya están ahora lo que voy a hacer es incorporar las patitas con su caldito las voy a poner todas después de que termine de ponerlas también voy a incorporar lo que se le pasó te quedaron tan cocidas que se le salió el huesito pero así me gusta para esto tiene que ser bien que estén bien cocidas si ven esa grasa que se le ve encima cuando empiece a hervir un poco más se la voy a sacar ahora también voy a poner el epazote voy a dejar que hierva ahí por aproximadamente unos 10 minutos más para que el epazote suelte todo su sabor y también de una vez voy a aprovechar para ver si le hace falta algo de sal ya nuestra receta ya está ahora le voy a pagar para hacer la presentación de la receta así es como quedó nuestra receta de hoy a nosotros en lo personal nos gusta acompañarlo con unos ricos y calientitos deliciosos bolillos le voy a poner un poquito de limón eso es al gusto pero a nosotros nos gusta con limón con un poquito de orégano cebolla espero que les guste esta receta que compartan en sus redes sociales se les gustó que se suscriban a este su canal cocinando con marisol y nos vemos hasta pronto hasta pronto